Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos a activar ya esto, que se supone que ya nos hace el apaño para sacarnos a la reina otra vez, enfrentarnos a la reina Hibdo. Sí que es cierto que en este no hay santuario por medio, como en los otros. Link parece que el mecanismo lo está poniéndose en marcha. También es como un punto intermedio, los santuarios como por si te caes o quieres curarte o cualquier cosa. No me he curado, hablando de todo un poco. Yo creo que aquí nos enfrentaremos a la reina. Tendremos que ir destruyendo las colmenas, ¿qué es eso que brilla a lo lejos? Tendremos que destruirlo. Vale, vamos a terminar de curarnos. Creo que es importante desde mi punto de vista. Voy a darle aquí lo más rápido posible. Vamos a curarnos este poquito. Y ya está. Vale, activamos esto. Y vamos a darle primero... Es que las pequeñas no emiten. Activamos aquí otra vez a la Grandu Yona. No estoy preparado, la verdad. Qué fea es la cabrona, ¿eh? Punto primero. Vamos a ponernos un arma bueno. Como este. Yo creo que sí. Con este soy ágil y golpeo mucho. El escudo... Pues vamos a ponernos este. Y arco no... Tengo duda. Este también. ¡Mierda! ¡Ten cuidado! Ten cuidado, me cago en la mar. Vamos a curarnos antes de que me dé otra. Y me voy a poner algo para golpearlo un poquito más. ¿No? Con esto cuánto me curo. Levanta, levanta, levanta. No me lo puedo creer que se me haya roto ya la lanza. Vamos todos, vamos todos a una. ¿Otra vez se me va a romper? No me lo puedo creer. Me ha dado. ¿Dónde estás, bicha? ¿Dónde se ha metido? Me cago en la mar. Mira, le voy a dar con esto. Cuidado con los tornados. ¿Le hemos quitado ya la mitad de la vida? Entiendo que sí. Y ahora activan bichos. No, 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 no. Tiene que curarse. Tiene que curarse. ¡Suscríbete! Vale, me ha fastidiado. Esto me ha fastidiado, la verdad. Vamos. ¿Dónde está la reina? No me lo puedo creer. Hasta no matar... Me rompe el escudo, ¿eh? No, tío. ¿Qué mierda? Está buena, más salada. Me ha salido mal esta jugada, ¿eh? Eh... ¡Ojo de fuego de Kiser! Mierda, tío. Es que no puedo anticipar antes eso. ¿Qué? No me está dejando. Vamos a darnos esto de tal... Tío, se me están rompiendo todos enseguida, ¿eh? ¿Cómo me das ahí si estoy debajo de tus piernas, macho? Que me está complicando esta de mala manera, ¿eh? No ha servido de nada... No llega hasta mí, ¿vale? ¿Pero qué me estás contando? Mierda, con patas. Vale, pues me curo esto. A ver, ¡pum! ¡Muérete! Pobre, macho, pensé que no llegaba. Me está haciendo más... Útil el Goron Tío, llégate una santísima vez Y te estoy saltando No entiendo esta dinámica Porque tengo un mogollón de De corazones, que si no Es que si no estaba aquí Curándome la de Dios Es que esto me cura una mierda Tío, ¿de qué sirve estar? ¿Qué leches me das ahí? No me lo puedo creer, macho Es que se me está atragantando esta ¿ metre? ¿No? Tenía esto ¿Qué es eso? ¿Por qué no? Tío, me estás tocando ya la moral ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? Es que le estoy dando más daño con esto que otra cosa Pues le mato con este tío, ¿qué quieres que te diga? No, 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 no Le estoy dañando más con este que con cualquier otra cosa Ya está ¿15 minutos me ha costado matar esta mierda, tío? No me lo puedo creer Pues lo que me va a costar, claro Esto es increíble ¿Y qué es lo de atrás? Ah, la piedra, claro Pues la de comida que me he gastado La de vida que me he gastado, chaval La de comida Y me unas uno más Vamos Vamos allá, la animación típica Yo mientras me entretengo con otra cosa que lo he visto 50 veces Me encanta cuando se hacen aire sorprendidos Muy buenos actores Nos falta el simbolito del centro Nos van a dar ahora, entiendo que es El último Río Reconozco esa voz ¿Eras tú quien hablaba todo este tiempo? Claro En efecto Soy tu antepasada lejana Una guerrera a Gerudo que prestó servicio al primer rey de Irule Una sabia capaz de controlar el trueno Tus ataques culminantes son excelentes como cabe esperar de mi descendiente Eres motivo de orgullo Para la tribu Gerudo Fue el rey demonio quien envió a ese monstruo Para que causase la tormenta de Ana Había recibido instrucciones muy precisas Quería impedir que te hicieras con esa gema La piedra secreta ¿Y eso por qué? No te preocupes Pronto averiguarás qué hay detrás De todo esto Bueno, esta gama un poquito ¿Puedo preguntarte qué ocurrió en el pasado? Ah, bueno, no Ahora empieza Reciro a la guerra del destierro Que se lloró el destino de nuestra tribu Estos hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Después de que se fundase el reino de Irule Un buen día apareció una presencia maligna que atacaba indiscriminadamente y ansiaba destruir el reino Se trataba del rey demonio Era el patriarca de la tribu Gerudo Un hombre tan obsesionado con el poder Que acabó convirtiéndose en un monstruo Por suerte, el primer rey de Irule, Rauru Decidió plantarle cara junto conmigo Cambia un poco la historia esta La verdad Rauru nos entregó las piedras secretas Para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio Son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores Como sabia del trueno, participé en la batalla al lado de los otros guerreros Portando con orgullo mi piedra secreta Sin embargo, el enemigo era muy poderoso Soportó incluso mis ataques fulminantes Su voluntad era pérrea El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencerlo Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo Y poner fin al conflicto Esa fue la guerra del destierro No mucho después La sabia del tiempo Una de los seis sabios Vino a confiarme una misión Para las Gerudo El rey demonio regresará Cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link va a necesitar Toda la ayuda posible para derrotarlo Júrame Que le prestarás el poder que posees El poder de las Gerudo Para controlar los rayos Por supuesto En ese momento Supe exactamente lo que me correspondía hacer Nuestro deseo es vencer Al rey demonio Al fin y al cabo Nuestra tribu es culpable De su presencia en este mundo Aquí mismo te prometo Que cuando el... Nuestra tribu es culpable La sabia del trueno también despertará Y junto con el resto de la tribu Lucharán lados de Link ¿Por qué es culpable este? El rastro no dicen que es culpable Ahora ya conoces la historia Sobre el conflicto Y el destino De nuestra tribu Me responde Gracias a tu liderazgo La ciudadela Gerudo Está a salvo Pero el rey demonio Pronto regresará Riju Mi descendiente Te ruego Que aceptes la piedra secreta Y que mantengas la promesa Que hice a la sabia del tiempo Cuando llegue el momento Debes ayudar a Link Y luchar con él Hoy al final me he hecho todo Todo esto Vosotros lo vais a ver En días diferentes Pero Llevo mis dos horitas y media Jugando para hacer esto Ojito que no es poco Tanto que compaginar Matriarca guerrera Y ya La llevo tres horas Sabia también Casi O tres horas Suena divertido No pienso consentir Que el rey demonio Se salga con la suya No tengo dudas Abrazaré mi destino Bravo Abrázalo Bien fuerte Claro que sí Contempla lo que puedo hacer Ahora Pues soy la sabia del trueno Link Dame la mano Yo, Riju Sabia del trueno Me comprometo a luchar a tu lado Aquí tienes La prueba de mi promesa Vaya pinta Nosotros con ese traje La verdad ¿Cómo vibra esto? ¿Veis? Me falta el del medio Claro Me faltará Rauru ¿No? Es el quinto sabio Pero de Rauru Tengo Tengo el brazo No debería hacer falta ¿No? Dispondrás de mi poder Siempre que lo necesites Al fin podré Saldar mi deuda Contigo Bien ¿Volvemos a la ciudadela? Venga Vale Tengo un poquito Tengo dos días Estoy pensando que tengo dos días De grabación Para poder terminarme el juego Y quiero hacer Vídeos de los templos que he dejado atrás Con esto de la historia Me gustaría también hacer los vídeos Que sé que tengo Pero que necesitaba el poder de lo del viento Para poder llegar o hacer un artefacto Super chulo Y Coger la espada Link Te agradezco enormemente Que me hayas ayudado a salvar A las Gerudo Nuestros últimos informes confirman Que los Hibdo No han vuelto a atacar Desde que la tormenta de arena Ha mainado Tardaremos un tiempo en reconstruir todo Pero gracias a ti Al menos podemos vivir De nuevo en la superficie En nombre de las Gerudo Permíteme expresarte Nuestro más profundo agradecimiento La Ciudadela está a salvo Pero todavía no hemos averiguado nada Sobre esa persona Esa persona idéntica A la Princesa Zelda Lo siento Andine En realidad Sí que hemos descubierto algo más Cuando cogí la piedra secreta Y vi a mi antepasada Habló sobre alguien Que se llama La Sabia del Tiempo Dicha persona era idéntica a Zelda No tiene sentido Que se trate solamente De alguien Que guarda un gran parecido Con ella Por otra parte Han visto a Zelda En diversas zonas La Zelda a quien conocemos Se parece enormemente A la que vimos A la delante pasada Si asumimos Que ha viajado al pasado ¿Quién es Zelda Que se encuentre en el presente? Debemos desenmascarar Su identidad Link A pesar de que La tormenta de arena Y los Egipto Ya no suponen una amenaza No puedo abandonar La ciudadela Debo quedarme Hasta que todo se calme Por completo Y la vida Haya vuelto a la normalidad Con todo Me encargaré Personalmente De que Rastreemos La región En busca de las vistas Sobre Zelda Mi poder Que Mi poder de Sabia Te acompañará Vayas donde vayas Cuentes con Cuentas con toda mi fuerza Perfecto Pacto con Riju La Sabia del Trueno Perfecto Link Si ya has visitado El poblado Orni Ciudad Goron Y la región de Zora ¿Por qué no vas Al fuerte Vigia? Le resultará muy útil La información Que puedas proporcionarles Link Espero que tus viajes Te traigan de nuevo A la ciudad Siempre serás bienvenido Entre las Gerudo Perfecto Tengo que ir Al fuerte Vigia Perfecto Solo quiero Investigar Aquí Si ya me venden Algo que me puede Interesar A ver Son caras Pero A ver Me llevo todo Y flechas Tengo 128 No me las voy a llevar La verdad es que Esta comida Es un poco carita A ver Atenciones Pasa y descansa A ver Atenciones De La ropa Te permite Nadar Plus Esto Nada Resistencia Eléctrica Creo que de Resistencia Eléctrica No tengo nada 1200 Pues Lo voy a coger Pero Ojito Resistencia El calor Ya tengo El frío Ya tengo Y ataque Plus Hombre Pues un ataque Plus Solo que Defiende poco Puede ser Es que 2400 ¿Eh? Cúprame algo ¿Qué puedo vender? A ver Lo suyo es vender Los diamantes ¿Vale? Lo puedo poner En los armas Pero No debería No debería Vale Con esto es suficiente Para esto En menos No 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 La de Rubino Esta sí Claro Es que Tengo que También Hacerlo De las Hadas Es que Me quedan Muchas Cosas Claro Si me pongo Esto Más Esto Ya me está Dando ahí Buen chance Claro Es que Esto Tiene Cuatro De protección Machiños Ha hecho Lo de No voy a comprar Esto Pero aquí Estaba Lo de Aquí estaba Lo del club Secreto ¿No? Esto es Parece que Los neutros A ver Nadie puede Entrar Si Estamos Aquí Entra Y aquí Antes En el otro Había una De estas Para rezar Unas Estatuas Enormes Vale Voy a pasarlo Rápido Me da igual Lo que Contéis Rumbo a las ruinas No me interesa ¿Dónde era lo del club secreto? ¿No era ahí? Pensé que era ahí En una cortinilla Pero claro Puede que Ahora mismo A una de estas Le tenías que dar Como Un bocata O Estaba Muy borracha Y le Quitabas Información Vale Nada Lo voy a ir dejando Por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más de vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis